Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy agradecidos de acompañarlos hoy desde Abonamos o Biotech en su reunión de Vista Hermosa Meta. Gracias por invitarnos, nos gustaría mucho contarles quiénes somos, nuestro portafolio y que hagamos una alianza comercial en la que podamos ser parte de sus proveedores estratégicos. Somos un grupo empresarial que llevamos más de 40 años en el mercado, estamos comprometidos no solamente con la productividad del sector agropecuario, sino también con el desarrollo sostenible. Tenemos tres unidades de negocio, la agrícola, donde tenemos productos especialmente diseñados para la sostenibilidad del suelo y la nutrición de los cultivos. Tenemos una pecuaria que está enfocados en productividad y sanidad animal, también bienestar animal, y un centro de investigación y desarrollo donde desarrollamos soluciones biotecnológicas y bioinsumos tanto para aplicación directa, para producciones pecuarias o agrícolas, como para uso de nuestros productos, digamos, finales. Tenemos un portafolio amplio de productos, acondicionadores orgánicos de suelos, fertilizantes mineral orgánicos, bioinsumos, enmiendas mejoradas, que son mezclas de enmiendas tradicionales también sobre una base orgánica que ahora les contamos un poco, y también enmiendas tradicionales. Es importante señalar que tenemos en algunos de nuestros productos certificación ECOCERT de insumos para producción orgánica de alimentos, y en algunos tenemos verificación, aunque no tenemos, digamos, el sello y la certificación, ellos ya verificaron que algunos productos son también orgánicos. Entonces, les cuento, tenemos dos acondicionadores orgánicos que son de interés para ustedes, ya que tienen esta certificación, el nitrafos tradicional y el nitrafos micorrizado. Los acondicionadores orgánicos son mezclas orgánicas de origen animal y vegetal, que lo que hacen es mejorar las condiciones físico-químicas del suelo y toda la estructura sobre la que se van a establecer esos cultivos. Al aplicar materia orgánica, sanitizada, debidamente compostada y mejorada con microorganismos, lo que hacemos es que el sistema productivo suelo sea mucho más eficiente, entonces, digamos, que los cultivos que se establezcan sean más productivos y se desarrollen mejor. Paso entonces a los fertilizantes minerales orgánicos, tenemos una tecnología llamada permaxión, que son simplemente los fertilizantes tradicionales minerales o químicos, pero mezclados físicamente, granulados, sobre una base orgánica. Esta base orgánica, adicionalmente, le aplicamos unos microorganismos, un consorcio que contiene solubilizadores de fósforo, fijadores de nitrógeno y hongos formadores de micorriza. Lo que hace esta materia orgánica y estos microorganismos aplicados al suelo junto con los, digamos, nutrientes minerales, es que la planta pueda absorber mucho mejor y mucho más eficientemente estos, digamos, minerales o nutrientes que estamos aplicando. Tenemos entonces los tradicionales de grados 31, 8, 8, 24, 18, 17, 6, 18, 2, triple 15, entre otros, pero también hemos desarrollado unos fertilizantes minerales orgánicos especialmente diseñados para algunos cultivos, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales y adicionando otros minerales y elementos menores. Tenemos entonces permaxión cacao, permaxión cítricos, permaxión naranja y otros para otros cultivos potencialmente de exportación. Tenemos adicionalmente un portafolio especialmente diseñado para pastos, que sería el permaxión 31, 8, 8, el permaxión pastos y el permaxión veranero. Y asimismo, si su cultivo lo requiere, podemos desarrollar mezclas especiales de acuerdo con estudios de suelo y con recomendaciones de sus ingenieros agrónomos y de nuestro departamento técnico. Continuamos entonces a contarles, tenemos también micorrisas, las micorrisas también tienen sello ECOCERT o certificación ECOCERT y estas se aplican generalmente en el momento de la siembra y en otros momentos del cultivo para que las raíces tengan un mejor desarrollo y sean más eficientes en la absorción de los nutrientes. También las micorrisas ayudan a que sean más resistentes a humedades, a plagas y enfermedades. Finalmente les cuento un poco sobre las enmiendas. Estas enmiendas mejoradas tienen la misma tecnología que el permaxión, es decir, son mezcladas físicamente con materia orgánica y se le aplica el Biopotent que contiene estos microorganismos benéficos, por lo que además de mejorar el pH de los suelos y corregirlo, también hace que sea más eficiente la nutrición de las plantas, tanto de los nutrientes que ya se encuentran en el suelo como los que se apliquen posteriormente. Por ejemplo, el URAPOS es uno de los productos que les contaba que tiene verificación ECOCERT y que podría ser utilizado en cultivos totalmente orgánicos. Los dejo entonces con nuestro director comercial, José Luis Fara. Él está totalmente a disposición para contarles acerca de nuestros precios, descuentos y también cómo funcionan nuestras asesorías técnicas o hasta dónde llegamos. Adelante, José Luis. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Catalina. Sí, como empresa es muy importante para nosotros llevar de la mano estas tecnologías para que tengamos un muy buen resultado final. Nuestra idea inicial es ir muy en contacto con ustedes, con su departamento técnico, porque pensamos que podemos aportar grandes cosas, que podemos aportar en el tema de obtener unos buenos resultados de análisis de suelo en una forma adecuada desde el momento de la toma de las muestras, hasta una correcta interpretación para un adecuado resultado y desarrollo de los cultivos, que también podemos acompañarlos en cualquier momento por estos medios para que se sientan respaldados y que puedan conocer en perfecto estado toda nuestra tecnología. Nuestros precios están muy enfocados a el tipo de producto del que estamos hablando, como Catalina bien nos lo explicó, el tema de acondicionadores tiene un descuento comercial aplicado a factura que podría llegar a ser hasta en un 10%. El tema de los fertilizantes minerales orgánicos con tecnología de permación podría llegar a tener un descuento comercial hasta de un 6%. Para el tema de las enmiendas mejoradas podríamos también hablar de descuentos cercanos de acuerdo siempre a volumen al tipo de producto, al tipo de producto, al tipo de producto y también queremos incentivar el pago de contado y para esto tenemos otro descuento financiero que aplica también de acuerdo al tipo de producto en donde para los permanentes, la acción es un descuento financiero del 2% y para el resto del portafolio del 3%. Así que nuestros productos tienen unos precios muy competitivos, podemos ayudarlos en el tema del transporte, tenemos convenios con empresas transportadoras muy importantes que pueden colocar el producto puesto allá, pero esto ya sería un tema que hablaríamos en detalle más adelante si están interesados. queremos darle inmensas gracias por prestarnos la oportunidad de poder hablar con ustedes, estamos muy atentos en los contactos que vieron y en lo que podamos servirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.